Ya estamos en la clínica, se le puso un bozal para la cargada por si tenía dolor Tiene dos fracturas aquí, un cubito y radio en su patita delantera Las patas de atrás tienen muy poca sensibilidad en una y cero sensibilidad en otra Ya estando aquí le descubrimos que tiene también hundido acá, si se puede ver el seguimiento de la mano Entonces se le va a tomar placa para ver si tiene fractura de columna también